te sientes atrapados por las deudas bueno este es el momento de romper esas cadenas y liberarte de las deudas bienvenidos soy jose quinteros y este es mi programa este es mi canal de youtube mi blog además de eso soy escritor del libro el autor del libro libre vive libre sano y feliz un libro que te ayuda a mejorar tus finanzas y emprender tu camino al éxito y precisamente de eso vamos a hablar de una parte del libro donde hablo de cómo vivir libre libre de deudas libre de jefes libre de presión libre del la esclavitud que a veces genera el dinero pero recuerda por favor comparte comenta este vídeo con las demás personas que eso nos va a ayudar a poder llegar a más gente y poder alcanzar una mayor audiencia e impactar a más personas con nuestro libro bueno si quieres saber un poco más del libro ve a amazon aquí abajo te dejo el link para que lo puedas adquirir vive libre sano y feliz gracias por estar acá me siento muy contento que puedas compartir con nosotros y vamos a hablar un poco de cómo liberarte de esas deudas que podemos hacer qué hacer para vivir libre para vivir sano para vivir feliz vamos a lo que viene bueno lo que sucede es que todos vivimos así como ves acá el vídeo trabajando tranquilos en una fábrica verdad empacando podría ser o haciendo cualquier labor en una línea muchas fábricas son grandes fábricas pequeñas pero al parecer vivimos contentos vivimos felices vivimos tranquilos y que lo que sucede verdad la vida se nos va yendo vamos tranquilos viviendo la vida pasándola bien pero de repente como que empieza a haber un fastidio y decimos ahí porque estoy yo acá porque yo hago esto porque yo no puedo vivir la vida que otras personas ven y eso bueno nos pasó más difícil que es los gastos reales uno tiene que trazar durante todo el mes lo que va gastando en cada uno de estos gastos o sea que al fin del mes uno puede sacar un estado de cuenta o ver todos los recibos y poner cada gasto en cada una de estas categorías y compararla con el estimado que hicimos a principio de mes y por último tenemos que ver las diferencias si dijimos que pagamos mil dólares por mes por nuestra vivienda y son mil acá estamos bien ahora por ejemplo la comida dijimos que nosotros gastamos 300 ok aquí está un presupuesto y acá el experto un poco nos ha explicado de qué se trata el tema recuerda que es cómo liberarte de la esclavitud de las deudas ok entonces para que tú te puedas liberar de la esclavitud de las deudas dice Andrés Panasiuk tú tienes que tiene que haber un cambio de ser antes que hacer ok te presenté los vídeos anteriores porque porque es como estamos y a veces queremos llegar a ser el a tener los carros de lujo la vida de súper lujo pero no hemos cambiado la mentalidad del ser o sea no hemos hecho un escáner el presupuesto es como escanear tu vida económica cuánto estoy ganando cuánto estoy gastando o cuánto yo creo que estoy gastando pero al hacer un presupuesto tú ves gastos reales ves que a veces dice yo me gasto en comida 500 dólares no a veces son mil dólares entonces el presupuesto te ayuda a hacer una diferencia el presupuesto te ayuda a ver algo real algo que va a ser una transformación en tu vida por dónde tiene que empezar tu liberación en este primer tema es cómo hacer y cómo llevar un presupuesto te va a ayudar a dar el primer paso para que tú te puedas liberar de las deudas si no hay un cambio de ser si no hay un cambio de mentalidad nunca vas a dar los pasos correctos empieza hoy por esta pequeña palabra este va a ser el primer paso para que tú puedas vivir libre de deudas para que esas cadenas se puedan romper para que al final o por fin tu vida pueda dar un giro de 180 grados y llevar a una vida mejor bueno esto lo toco mejor en el libro vive libre sano y feliz que es el que te estoy presentando acá y que te invito que vayas a amazon y que lo puedas adquirir está en versión kindle y está en versión de papel lo puedes adquirir en cualquiera de las dos versiones vive libre sano y feliz recuerda que soy jose quinteros autor de este maravilloso ejemplar y también te pido comparte y comenta que eso nos ayuda a seguir creciendo en nuestro canal muchas gracias por haber estado aquí cuídate mucho será hasta una próxima edición adiós adiós